La soledad es uno de los problemas del siglo XXI por el envejecimiento de la población. Nos consta que esa figura cercana de los carteros y de las carteras, de los compañeros que trabajan día a día, es muy entrañable para las personas mayores. La soledad es uno de los problemas del siglo XXI.